Recordar en esta reunión de pedagogos fue en verdad una suerte de paseo por la historia, una de las más hermosas que se cuenta en Cuba después de 1959. Tuve esa bendición de poder participar en esta campaña. Yo fui, cuando terminé mis estudios en el Seminario Bautista de La Habana, le dije al misionero norteamericano que yo no quería ir a un pueblo o a una ciudad para ser allí pastor de alguna congregación, que yo quería ir como misionero y ya tenía ya el lugar escogido y le dije yo quiero ir a la Ciénaga de Zapata. Fue entonces la respuesta de la juventud que al llamado del comandante Fidel Castro se convertía primero en maestros voluntarios y luego en alfabetizadores. La cineasta estadounidense Katherine Murphy con su proyecto Literacy ha registrado parte importante de testimonios que aún conmueven y sobre todo preservan un importante legado. Fidel nos llama porque la revolución nicaragüense había triunfado y necesitaban lo mismo que hicimos aquí. Hicieron un llamado de Fidel. Como yo era un maestro en revolución, ¿qué tenía que hacer? Y en marzo de 1980, 1.200 maestros y maestras, 26 o 27 años de promedio, el 47% mujeres allá estaban. A las orillas del río Poco, en la frontera con Honduras, hasta el río San Juan, en la frontera con Costa Rica, bosque, selva, en las selvas de Blufi, me correspondió atender en esa zona 300 maestros. Fue inevitable evocar la memoria de Armando Hart entre los iniciadores de la campaña de alfabetización o la inspiración en Pablo Freire a 100 años de su natalicio. Sin fin de anécdotas, experiencias diversas, pero sobre todo recordar que más que enseñar a leer y escribir, estos maestros ayudaron a aprender a vivir mejor. Memphis C. Eversley, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.